hola cómo están sean bienvenidos a la cocina de mamá nena la casa la cocina y la casa de ustedes muchas gracias por estar conmigo por su amabilidad de su visita muchas gracias miren en esta ocasión va a presentar un postre que es muy fácil y muy sencillo y espero les guste a ustedes les voy a proceder a enseñarles lo que vamos a necesitar voy a necesitar 10 rebanadas de pan de bimbo o caja como le llaman del que tengan del este integral o blanco del que tengan yo que tengo integral y puede hacerlo con las tapas ya ve que luego las tapas las van dejando yo ocupo también las tapas miren en la tapa y les alrededor les voy a quitar la cortecita lo que es alrededor la toda la oriquita sea con el cuchillo o con su mano poco a poco y ya le van quitando y ya las tienen las tienen sin orilla voy a necesitar 10 rebanadas de pan voy a necesitar 3 huevos media 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 este lechera no condensada una leche clavel o evaporada los 3 huevos que les dije canela vainilla opcionalmente un poco de cerezas un poco de nuez miren ya para avanzar ya los tengo este hechos van a agarrar los 5 los 10 este rebanadas y las van a a este a quitarle las orillas ya lo hicieron ahora la mitad le vamos a poner a perdón también estar dos cucharadas de mantequilla que ya la puse a disolver una una cuchara la puse a disolver y más o menos una media en grasa este molde y lo vamos a poner a baño maría vamos a untar una rebanada de lechera y una con mantequilla y las vamos a unir para avanzar leal tiempo ya las tengo hechas en los tres huevos que tenemos vamos a poner un chorrito de vainilla aproximadamente una cucharada le vamos a poner un poquito de canela quedaremos con tres dedos le vamos a poner le vamos a poner la leche evaporada y media este condensada condensada espero les guste es un postre muy rico es muy rápido de hacer lo único que pues si tarda como una hora en lo que en lo que se cose se cuaja en lo vamos a tener a baño maría voy a vaciar porque agarra un traste muy chico y no se podía batir con un tenedocito yo lo muevo en la lechera le pueden poner un poco más un poco menos según les guste yo le pongo un poco más o menos media ya aquí esta vamos a partir los panes vamos a partir los panes vamos a partir los panes en tiritas o en así larguitos les voy a enseñar miren y los voy a poner en el molde y ya tengo engrasado miren ya lo estoy poniendo espero que les guste lo preparen es muy rico le digo poquito menos de pecado ponganle pan integral pero si no del pan que ustedes tengan y no sale muy caro la verdad sale muy bien es que les digo a veces las las tapas del pan ya no se las quieren comer lo que van en los extremos del paquete aquí ya en este postre las aprovechamos que las van juntando de hecho hice uno adelantado ahorita que ya termine el proceso se los voy a enseñar y ese le usé casi usé puras tapas que fui juntando y ahorita para ustedes pues saqué unas rebanadas que ve ahí nada más una tapa pero van a ver que les va a gustar un molde que ustedes se acomoden que ustedes tengan ahí lo ponen miren aquí tenemos todo lo que sobró esto lo podemos aprovechar para molerlo hacer pan molido para empanizar otro pudín de otro diferente forma y aquí tenemos esto entonces vamos a ponerle ya nuestra leche que batimos nuestra lechera nuestra evaporada la vainilla los huevos y se lo vamos a poner a nuestro pan a nuestro es un rico pudín no necesariamente tenemos que tener bolillo también se puede hacer así y queda muy rico ya si tienen bolillo pues hacemos nuestro máximo procedimiento con rebanadas de pan miren aquí lo dejamos reposar un minuto o dos que absorba bien toda la la leche el huevo lo que le pusimos y lo vamos a poner no te vayas mami este que es mami mamá le digo no te vayas ya tenemos nuestro traste en la lumbre yo voy a poner si quieren ustedes hacerlos este baño maría pueden poner en nuestro traste yo voy a hacer este como puse de vidrio lo voy a poner a vapor y si no lo hacen en pleno baño maría sin la sin la este sin la rejita yo le puse una rejita abajo es como que hago tamales y lo vamos a poner por espacio de 45 o 50 minutos hasta una hora cuando ven que ya está firme ya lo apagan lo dejan reposar media hora y ya lo pueden degustar aquí tengo uno que hice en otro recipiente que también es de vidrio y ya está lo que podemos hacer es ponerle un poco más de canela encima un poco de nuez y la nuez se la podemos poner desde antes también yo la puse antes pero ahí no la puse y este y podemos convertir este rico postre en un postre navideño con un poco de cerezas que tengamos o alguna fruta así este llamativa pónganle lo que ustedes tengan pero yo por ejemplo tengo cerezas y miren que bonito se ve voy a sacar una rebanadita para que ustedes la vean miren que rico no se deja pero ahorita tiene que dejarse miren miren que rico queda miren que rico queda la voy a probar que está delicioso la voy a invitar a mi mamá para que lo pruebe que vino ahorita de visita le digo espera te voy a filmar un video y pruebas el postrecito a ver si para acá pruebalo mamá pruébalo mamá pruébalo mamá a ver que te parece no se deja no se deja pero tiene que dejarse está muy rico no saborearlo si no van a decir que te puse de acuerdo y que vas a decir que está bueno no si está rico está rico quedó sabroso si está bien sabroso y bien rico espero que lo preparen miren ya mi mamá me dio el visto bueno que si está rico espero que lo preparen que les guste está muy rico es un postre muy sabroso le digo muy sencillo lo único que si tarda pues es el el cocimiento que son le digo 45 a una hora 45 minutos a una hora pero de ahí el postre es muy rico está rico rico no les va no se van a repetir de prepararlo no se van a repetir de preparar este cómenle mamá vean que rico postre dice que ya pero bien que se lo va a terminar si está muy rico prepárenlo de veras yo sé que les va a gustar una opción para navidad que les guste les digo pues no cerecitas lo convertimos en un postre para navidad y si no pues para cualquier época del año le ponemos turazno le ponemos este no se piña lo que ustedes quieran para adornarlo y le pueden poner encima el juguito que trae o sea el almíbar les va a gustar es muy rico un saludo a todos mis suscriptores con mucho cariño y mucho aprecio agradeciéndoles siempre todo su amable atención su amable apoyo muchas gracias Dios los bendiga gracias por acompañarme siempre les ruego por favor si tienen la amabilidad de suscribirse compartir y comentar con mucho gusto les contestamos estoy a sus órdenes esta es la cocina de mamá en la cocina de ustedes recuerden que todo lo que hacemos en nuestra cocina lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño y muy limpio y muy limpio es la base verdad y recuerden el secreto siempre el secreto para que todo nos quede rico así sea cualquier cosita hacemos un huevito unos frijolitos lo que sea siempre les va a quedar delicioso porque el secreto para hacerlo siempre va a ser el amor con que lo elaboramos muchas gracias Dios los bendiga saludos para todos y los espero en otro video más hasta luego